De Castrillo, de Burgos y de Roa, que han bailado muy bien. Y vos razón, pero nosotros también lo hemos bailado muy bien. El grupo está preparado para bailar una jota de aquí, de Castrillo y de Juravega. Muy popular en toda la provincia, se trata del corre que te corre. Y en segundo lugar, van a danzar una canción muy arandina, el capoto. Chicas, quítanos los nervios, que seguro que lo hacéis muy bien. Seguro que sí. Esperamos que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!